Rico, y aquí es el ritmo, la sonora dinamita y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilamela suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Qué rico, rico, rico Es el rico, el sabor Y agarres el raza Que ya llevas Esta es la cumbia Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Son, son, son Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Surullo Ay, sí, acepto Señor Surullo Acepta por esposo A la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó Ser bien negrito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy es orullo El negrito es el único tuyo Hoy es orullo El negrito es el único tuyo ¡Suscríbete! 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 Hoy es capullo Hoy es capullo A todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Y agarrando viajes con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que Pinotito, pero es un rojo A mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipi La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos se ve aquí La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Rico! Y este es el ritmo La sonora dinamita Y su compadaza Con ritmo Y sabor Ahí le va Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Rico, rico, rico Es el ritmo El sabor Y agarra ese raza Que ya llevo el gas Y esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo a esta nera Me dice Baila, baila Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Suelta Suelta Y esta es La cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo Al señor Zurullo Ay, sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo A la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó Ser bien negrito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Si, tú, 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 tú! Música Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Y agarrando viajes con la sonora de Navita Y la morocha ¡Epa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Esa cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipi La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos se ve aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, si te preguntan Vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Oye Capullo, a todos los quiero igual. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí. Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Música Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Y ella le contestó, y ella le contestó, y él con él Y ella le contestó, y ella le contestó Ella se fue bueno A quien la 몰라 Ella se fue un primer cilindro Oye navigate a белote es el único tuyo Y ella le contestó Y ella le contestó, y ella le contestó Y ella le contestó Que appelé credilita sin perder la calma